Circo Es de mi público ¿Y qué tal el premio? Quería preguntar Pero espérate ¿En qué es lo que consiste? Es el premio De literatura Es premio como para toda la vida Es un sueldo sempiterno Hay un hermoso cóndor de bronce grande No Ese condorazo en la cabeza Es bravo Sin entrar a robar en mi casa Se van a hallar un condorazo en el océano Un condorazo en la cabeza Hablando de robo En un rato más Conversamos con el huevo Con Daniel Fonsalida Ex huevo Ex huevo Porque ha sufrido un robo De gran parte de De su canal Canal stream Así que nos va a contar Todos los pormenores Y en qué está toda esta investigación Porque una vergüenza Déjense de robar Ratas de mierda ¿Y usted quién es? ¿Cómo está? Circo El negro palma ¿Cómo está? Compañero de trabajo De Juan Cristóbal Moreno El negro sin palmas Oye, leí, leí Muy buen mozo Mucho mejor Ah, muchas gracias Mira cómo estoy de moreno Parezco cruyoso Oye, perdónenme Porque yo tenía que llegar Más temprano Pero Me quedé en un taco ¿Me quedaste en un taco? Sí, taco Falda corta Tapeto Espectacular, mamá Están coñando Sí, este gordo Es Un tipo Un crack ¿Cómo te cae Juan Cristóbal? ¿Cuál es el vínculo Que tienen ustedes? Trabajamos juntos Mamá Solamente trabajamos juntos Sí, trabajamos juntos Le cuento chistes Pero no se ríen No Me gustaba trabajar con el don Castro Haciendo reír a Juanelo Contate un chiste Y si lo hacés reír Lo damos por finalizado Lo damos por finalizado Un chiste, un chiste Haciendo reír a Caco Pásale bien lo que hay Se ríe al tema ¿Viste? Un chiste de esos racistas Que usted me hace Que es algo que Negro adelante Y todo blanco atrás No, eso no se puede Pura maratón Suelo Eso me lo cuenta en el estado No se ríe con nada Usted tenía como un relato Que le quería hacer a Juan Cristóbal Sí, me dijeron que viniera Porque íbamos a mostrar Unas cositas que está pasando En este país Se va Don Chipi ¿Tenemos esas cositas Para hacer el relato A lo negro? Sí, para trabajar Bueno, señoras y señores Ahí están Están en la cancha Se están dando vueltas Pero claro Cuando digo que están todos Sí, están todos Créame Están dándolo vuelta Va por el lado Ahí uno corrió Y le cortó Haciendo la bicicleta Oye, qué patada, viejo Parece que le Le alcanzó la camisa Arrugada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no sé qué está pasando Hoy en Chile ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, 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 señor Guarelo ¿Pero qué te parece esto? Manolo, no irá estacionando ¿Qué es esto? ¿Qué te parece esto, Guarelo? Coméntame algo Que en el estadio ni hablamos Se confundiste, negro Se confundiste, negro ¿Qué confundiste? ¿Qué os mudo? ¿Qué os mudo? ¿Qué os mudo? ¿Qué pasa, negro? Este meo Lo que pasa es que todo el mundo sabe Que yo soy bipolar Así que en algún momento me enojo Qué increíble lo que ha conseguido el negro palma Perdón, está poseído por Julio Martínez Me parece que está poseído No, me voy Chao Chao Se va indignado, negro, por supuesto Muchas gracias, negro Muy amable por la participación Le damos la gracia El relato que hizo del auto ese Dándose vuelta patrulleros 13 autos Increíble Increíble ¿Ustedes? ¿Ustedes querían mover imágenes de ahí? ¿Algo más que plantear? ¿Algo más que agregar? Quisiéramos que dieran un mensaje A los clubes A los empresarios chilenos Que subieran el sueldo de la gente Que las leyes laborales se cumplieran De que los monopolios No acapararan todos los estratos De la producción nacional Sino que pudieran florecer Las pequeñas empresas Y que ciertas empresas estratégicas Volvieran al poder del Estado Por ejemplo, el cobre en su totalidad Y que la educación, la salud Y el transporte público urbano Fueran actividades prioritarias Del gobierno y del Estado ¡Gárselo, presidente! Pensé que se iba a poner a llorar Pensé que se iba a poner a llorar A llorar como Gurruchaga El conductor del matinal de la red ¿Qué te gustaría que fuera? Gurruchaga es el conductor Un ex actor Y ya no actúa Que está conduciendo de una manera El matinal Hoy lloro por Aysén Hoy lloro por Aysén Hoy lloro por Aysén Hoy lloro por Aysén Te hice una pregunta, Gustavo No me escuchaste ¿Quién debiese ser el presidente De Colo-Colo? Chupete Ormazábal Chupete Ormazábal No, chupete Gran empresario Y el chupete Que empezó Vendiendo Coca-Cola En el estadio Y helado en las micros Y llegó hasta arriba No, muy grande El chupete Tú deberías ser presidente de Colo-Colo Perfecto, ahí está la palabra Informada El juicio siempre certero De Juan Cristóbal Guarela Por supuesto Nos vamos a ir a un informativo ¿Voy me a regalar unos libros? Sí, le vamos a regalar en este momento Por favor, Tania Tania, tú eres la encargada En el día de hoy Porque Romina No pudo estar hoy Con un problema personal Librería Que Leo Librería Que Leo Te regalo un libro Y Óptica Bahía Óptica Bahía también Antiohco Vintage Con muchos tilos No se las conoces Quiero ponerme Que se los pruebe Por favor Que se los pruebe Son todos Antiohco Vintage Cuidado que yo aquí tengo muy grueso No me caben los altos Vamos a ver La nariz Esto no me van a caber No me van a caber Nicolás Larragué Qué buena te queda Y tenés el día que Leo El libro de Pablo Arauco Una temporada baja en el cielo Un libro de humor Especial para el baño No había otra cosa No, no, no Lamentablemente Estamos promocionándolo Porque hay que venderlo Ya, Guarilo Ok, Guarilo Vente a la radio Los ginecólogos más brutos Son los que actúan Con demasiado tacto Cuidado que en otras partes Esto es considerado filosofía Bueno, es filosofía sin duda De hecho voy a presentarlo Licenciado en filosofía Estos también son de Óptica Bahía Mirá que Sí, también son de Óptica Bahía Increíble Ahí está Mi primo Nicolás Un saludo a Nicolás Esto es Cerró el súper de noticia Para conocidos como Me diste de comer A estos dos Cuántos años Y ahora la rata están aquí Eres lo más grande No, Tania no Tania, excusémosla Pero los que están abiertos Las dos puntas Como Gracias Nicolás Cuál que estuve Te queremos dar las gracias Por haber estado en el video de hoy El circo Que te vaya muy bien Y cualquier papita nueva Cualquier intriga De este mundo De la sociedad Anónima Chupete Presidente Chupete Presidente Despedimos a Juan Cristóbal Y vamos por supuesto Al noticiero más tendencioso De la televisión chilena Ustedes saben que tratamos De siempre darle En el gusto A cierta sensibilidad Esta vez Como hicimos un programa Prácticamente monográfico Con Colo-Colo Las noticias son Informativo Para Chuncho La más grande Buenas noches Bienvenido Pueblo Azul Bienvenido Leones Bienvenida La gloriosa Universidad de Chile Los orquídeos de la Universidad de Chile Tienen las mejores defensas del mundo Y hablando del mundo La isla más grande Del planeta Se está hundiendo De manera irremediable Se trataría de Groenlandia Que como es una isla enorme Blanca Y se está hundiendo La van a rebautizar Como Colo-Colo Por supuesto Que si hubiera tenido Los colores del Buya Jamás se hubiera ido Para abajo Y estaría bien arriba Y hablando de costas Que se hunden Nelson Acosta El técnico de Cobreloa Confesó que se va De la institución Porque hay cosas raras Dijo No como en Azul Azul La sociedad anónima Presidida por Federico Valdés Que ha sido un ejemplo De transparencia Y números azules Absolutamente Y donde un técnico Brillante Como San Paoli Jamás tendría El menor asomo De dudas De irse De una institución Tan gloriosa ¿Por qué? Porque es auténtico No como un falso dentista Que se anduvo paseando Por un hospital Y obvio Si estaba internado De cabeza de muela El trucho arquero Nelson Tapia ¿Cómo no iba a haber Un dentista falso? Porque si hablamos De doctores De galenos auténticos El doctor Orozco Que le agradecemos Su brillante gestión Y su amegada Empresa y esfuerzo Señoras y señores El mundo se cae a pedazos Hay recesión Crisis Las bolsas caen Sin embargo La única institución Que da números azules La única Donde los abajo Están bien arriba En la gloriosa Universidad de Chile Vamos leones Aguante el bulla Aguante Anarquía Y nos vemos En una próxima oportunidad Con Noticias para chunchos Circo Circo Bulla No, yo soy de Peñarol Es que hicimos esto Para compensar un poco Lo que pasa Que como estaba Artichotto No va a haber Gente del Colo Colo Y no de la U ¿Cómo que no nos ve nadie? A tu abuela No nos ve nadie Vení para acá Y decímelo en la cara Y chupi Acercate Y decímelo en la cara Sos de la católica Arrogaste Segundo Ahí está Circo Noticias para gente chuncha Para compensar Imagino que nuestro siguiente invitado Que ya está metido En un tete no menor Este noticiario Le debe haber pegado Como patán en los testículos Le damos un gran aplauso A nuestro compañero de trabajo Conductor de Portada Todos los días De lunes a viernes En UCB Y de otras cosas más también El día de etcétera El señor Daniel Huevo fue salida Un aplauso Muchas gracias Ex huevo Ex huevo ¿Cómo me hacen llegar acá Con este noticiero? Nada Qué recibimiento Lo pasé mal el fin de semana Y más encima El día lunes Me vuelven a dar Esto no para Es una tras otra Daniel cuéntanos un poco Nos esperamos por los periódicos A través de internet Twitter Etcétera Que te habían robado ¿Qué pasó? ¿Fue la calina parra? ¿Por qué te ríes? No, no me río Lo que pasa es que la presentación Uno en este programa No sabe si la cosa es de verdad Es de mentira Es un circo Es completamente inesperado Todo La pregunta es ¿Qué es lo que pasó? No, básicamente El día sábado Me entero me llaman De la alarma Que había entrado Persona Mi productora Donde yo transmito Canal Stream Que es un lugar chiquitito Y que en ese minuto Habían fotografías De una persona Con el pasamontaña Sacando las cosas ¿Esto fue en el transcurso De la madrugada? No, no, no A las nueve y media de la noche Yo estaba comiendo Con mi papá Mi señora Mi hija Y me llaman de ahí De la central de alarma Que me dirigiera al lugar Porque ya había gente ahí Que habían ingresado Que había un acceso No controlado Y que había gente En pasamontaña Y sacando cosas Acceso no controlado ¿Qué eufenismo de mierda Para decirte Estreba a robar Te robaron todo Te robaron toda la mierda Acceso no controlado Acceso no controlado ¿Cuánto en plata te robaron? Más o menos Los seis millones Seis millones y medio Son de computadores Son de cámara Bueno que Pero por suerte Creo que no te robaron Algo que era muy importante Para que pudieras seguir Avisemos Para que lo pasen a robar ahora Lo más importante No se lo llevaron Le dijo Samaniego No, sí No, bueno Son de Bueno, es todo importante Porque son cámaras Son computadores Pero sí Un suite que se llama Tricaster Que afortunadamente No se lo llevaron Que es lo más caro de todos Que está en la pieza De fondo Abajo del teléfono Es un suite Que es un poco Lo que se hace este programa también Y afortunadamente Eso no se lo llevaron La verdad ¿Sospechas de alguien? Es un dato Básicamente un dato Porque yo trabajo En una casa que es interior Que es imposible Que alguien sepa Que ahí hay equipos Que hay computadores Entonces sí Es un dato Pero no puedo sospechar de nadie La gente que trabaja conmigo Gente que se la juega Conmigo absolutamente Pero yo revisaría A ver, espérate Antes de ir al corte Cuento un poco ¿Qué es lo que te robaron Particularmente? Porque a veces Las cosas aparecen en algún lugar Uno lo puede ver En alguna cuneta En el persa de video Y dice ¿Sabes qué? Esto se lo robaron al juego Compadre Y algo puede pasar Y algo puede pasar Cuéntate un poco ¿Qué es lo que pasó Daniel? Son dos cámaras HD Dos cámaras Sony HD Que son de estudio Tres computadores Son dos notebook Notebook HD Uno Samsung Y una torre Que es la torre de lo mismo Pero lo otro me interesaba Porque además estaban Almacenados todos los programas Estaba todo el archivo Que es un poco Lo que me interesa Más allá del computador Lo que me interesa Es el material Que estaba guardado ahí Un generador de electricidad De marca Honda Y básicamente eso Eso ¿Puedes contar nuevamente Daniel? ¿Qué es lo que te robaron? Sin reírte Para que la gente sepa Que es cierto Lo que pasa es que yo Mientras hablo Pablo se va riendo De nada De cámara Entonces Lo que pasa es que El huevo buena onda Una persona que sabe Que las cosas materiales Están en segundo plano Sí El único de la tele ¿No? Sí, claro De todas maneras ¿Por qué no ofrecemos algo Como vengan por Taras Y recupera algo Y lo nombramos Como una persona honesta Algo Una reproducción monetaria Sería bueno Venir al circo Venir al día de A través de las pantallas de CD Alguien del persa del Bío Bío Que vaya en cortada Acá traigo Y además Que devuelvan las cosas Porque más allá del computador Lo que a mí me interesa Es el material De verdad El material que tengo guardado ahí Que es importante Porque es un archivo El canal stream Es una plataforma Que ya lleva un año Y que de verdad Me ha costado Entonces Lo que me interesa Es lo que se puede recuperar En cuanto al contenido Mientras pensamos En una recompensa Para ustedes Ratas de mierda Descartables y despreciables Que robaron a una persona Que está emprendiendo Vamos a un corte Y luego Le entregamos Lo que usted merece Rodedor Vamos a un corte Soy el que nunca premió Desde que nació Como debe vivir El humano El que perdía el sistema Ya estaba enchufado Así funcionando Sobre que haya reunión Circo Opinión No